El venir aquí no es pasar la mañana, ni ocio, ni nada, es ser sociables cada día más a través del deporte. El deporte tiene un poder educativo tremendo, tremendo, y es tanto más que lo que hacéis en clase. Tienes que comenzar con el deporte, es muy bueno para vosotros, muy bueno. Bueno, pues esta jornada consiste en la previa de lo que será el próximo campus del Bajo Aragón de Vicente del Bosque, que como todo el mundo sabe, se celebrará el día 12 del 12 al 16 de julio, y bueno, prueba de ello es que Vicente del Bosque ha querido estar hoy aquí con nosotros, compartir con todos los niños y niñas, no solo de Calanda, sino del Bajo Aragón, para ver un poquito lo que es o lo que va a consistir ese campus. Es con la intención de enseñar poco más o menos lo que vamos a hacer esa semana de entrenamientos y de darle y transmitir a los chavales los mejores comportamientos, y también por si podemos enseñarle algún aprendizaje del fútbol, pues también para eso estamos. Sí, eso es bueno, creo que ha sido una buena piedra de toque. Hemos hecho una masterclass para más de 80 niños y niñas de aquí de Calanda y de los pueblos de cercanías. Creo que ha sido una experiencia positiva para todos ellos, incluso para nosotros también. La verdad que se han comportado perfectamente y la verdad que han disfrutado de la experiencia junto a todos los entrenadores de la Academia Vicente del Bosque y junto al don Vicente del Bosque. Yo quiero darle las gracias a Vicente del Bosque y también a Paula Alberti, al director del campus, al mallorquín, a quien tiene una gran experiencia dentro del mundo del fútbol, por querer venir a estar aquí con nosotros y por querer desarrollar este campus, esta academia de fútbol tan importante para mí como alcalde de Calanda, pero sobre todo como representante de la provincia de Teruel y que sea, como digo, en esta zona donde se haya querido desarrollar. No creo que nuestra pretensión sea hacer jugadores, que al fin y al cabo debe de ser el sueño de todo chaval, aspirar a hacer algo, pero lo más importante es que sean buenos chavales, que tengan buenas conductas y nada más. Sí, eso es. Lo fundamental es trabajar la parte técnica. Hemos hecho cuatro tareas fundamentales en el cual trabajamos la parte técnica, tanto el control pase, la conducción, el regate y el tiro. Y además de eso, pues un poco de trabajo táctico, de ataque, defensa y transición, en el cual han sido ejercicios muy dinámicos, que los niños y niñas han disfrutado durante toda la mañana con nosotros. Un día muy bonito. Es un día del que estoy muy agradecido, sobre todo por la respuesta que ha habido de todos los niños y niñas y de los padres de, como digo, no solo del municipio de Calanda, sino de muchos pueblos de la comarca. El fútbol y el deporte es fundamental para desarrollar los valores de los niños. Bueno, pues todo es una mezcla de lo que es la realidad del fútbol. No podemos apartarnos de lo que es el fútbol. Lo que se hace aquí, más o menos, es lo que se hace en un terreno de juego. Intentar ser lo más real posible. Y desde luego, pues para jugar al fútbol se necesita una buena técnica y aquellos que tengan una buena técnica, pues seguramente serán mejores. Y eso es en lo que nos preocupa muchísimo. Pero ya digo, lo principal ya no solo es enseñar la técnica, es enseñarle los mejores hábitos de conducta. No, la verdad que genial. Hemos tenido el primer turno los pequeñitos, los Benjamines, Benjamines y Alevines, y en el segundo turno el femenino, especialmente infantiles y cadetes. La verdad que me gusta mucho interés para aprender y mejorar y sobre todo han compartido una experiencia con otros compañeros que muchos de ellos no los conocían y lo fundamental es que han vivido una experiencia única junto a don Vicente del Bosque y ojalá que en el verano nos podamos volver a ver de nuevo aquí en Calanda del 12 al 16 de julio. Estamos en Calanda, no creo cuántos internacionales hay, y si no ha habido nunca en la vida, pues eso quiere decir que es muy difícil llegar a ser jugador importante. Pero eso no quiere decir que ellos no tengan sueños para aspirar a serlo, pero que no le ocultemos nosotros la realidad. Nosotros debemos decirle lo que creemos que es la vida y que no nos podemos soñar de que vamos a ser jugadores de fútbol cuando la realidad es muy difícil. No digo que no lo lleguen a ser. Como alcalde, pues como digo, es un orgullo y vamos a seguir trabajando para que este tipo de actividades pues vengan a nuestra zona, porque como digo, Teruel se merece pues que un campus, una academia de la envergadura de Vicente del Bosque pues esté aquí con nosotros. Una, dos y... Un día, dos y... Un día, dos y...